En esta edición especial de Efecto Naim, el reconocido autor y periodista Thomas Friedman analiza sin tapujos el primer año de gobierno de Donald Trump. Moisés, Donald Trump es una enfermedad que carcome el cerebro. Además, nos ayuda a entender las más importantes transformaciones globales y nos cuenta por qué se mantiene optimista sobre el futuro de la democracia. Esto y más a continuación. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Basta echar un vistazo a los titulares de las noticias para confirmar esa sensación que creo que todos tenemos de que están pasando demasiadas cosas raras, nuevas, amenazantes algunas en el mundo. Es un mundo convulsionado, de complicados conflictos, de crisis que no habíamos visto antes. Es un mundo en el que se ven amenazados los sistemas políticos, los líderes de siempre, las potencias globales y que todo parece estar cambiando, hasta la naturaleza, donde vemos que hay todo tipo de accidentes climáticos, desastres naturales, cada vez más frecuentes, cada vez más potentes. Es por eso que hoy le vamos a dedicar todo el programa a analizar, a pensar nuestra difícil actualidad mundial. ¿Cómo están cambiando los círculos del poder global y qué significa eso para usted? ¿A qué tendencias, a qué personajes y países le debemos prestar más atención? ¿Cuáles serán las fuerzas que mueven nuestro mundo en estos tiempos? ¿Y cuáles serán las fuerzas que moverán el mundo más adelante? Para contestar a estas y otras importantes preguntas como estas, tenemos en el estudio un invitado muy especial. Nos acompaña aquí en el estudio el periodista y autor estadounidense Thomas Friedman. Friedman es muy conocido, tiene décadas como columnista del New York Times, ha recibido 11 doctorados o honoris causa, ha publicado 7 libros, todos los cuales han sido bestsellers y han sido publicados en muchísimos idiomas, ha ganado 3 premios Pulitzer, que honran a lo mejor del periodismo de Estados Unidos y sus artículos son leídos por jefes de Estado, empresarios, líderes sociales y comentaristas alrededor del mundo. Es alguien que forma opinión a nivel mundial. Ha escrito sobre las más recientes polémicas y la conducta del presidente Donald Trump y el cambiante rol de Estados Unidos en el mundo, cómo está cambiando su relación, la relación de esta superpotencia con otros países. También se especializa en escribir sobre el Medio Oriente, que es una zona que él ha estado cubriendo desde que era un joven periodista. Le interesa mucho el clima y ha escrito sobre las consecuencias políticas y geopolíticas, el cambio climático. En fin, él toca todas las teclas del mundo y de la actualidad mundial de estos tiempos. Su objetivo siempre es el de transmitir de una forma asequible, simple, temas muy complicados, temas muy complicados de la economía y la política mundial. Y eso es precisamente lo que viene a ser aquí con nosotros hoy. A continuación, mi conversación con Thomas Friedman. ¿Cuán asustado estás de lo que está pasando? ¿Cuán asustado estoy, Moisés? En una escala del 1 al 10, diría que 6.5, quizás 7. Estoy más asustado de lo normal porque el gobierno de Donald Trump está atacando los pilares fundamentales de la sociedad estadounidense, la verdad y la confianza. Tenemos a un presidente que, según el Washington Post, ha mentido o ha hecho declaraciones engañosas más de 2,000 veces en su primer año en el cargo. Y sus mentiras, muchas veces dirigidas a sus compatriotas o al Departamento de Justicia, el FBI o la CIA, están afectando la confianza en nuestras instituciones y entre nosotros mismos. Sin verdad y sin confianza, la democracia no es sostenible. Y a pesar de todo, no pasa nada. La gente sigue apoyándolo. Yo no pienso que tantas personas lo estén tolerando, sino que las instituciones en su mayoría están aguantando. El FBI está investigando la injerencia rusa en nuestra elección. Un investigador especial está revisando la posible colusión entre el presidente y los rusos. El fiscal general Jeff Session, por haber sido parte de la campaña Trump, se marginó de esas investigaciones, en contra de los deseos del presidente. Así que por ahora las instituciones se han mantenido sólidas, pero no debemos asumir que siempre será así. Así que las instituciones todavía se han mantenido por la mayor parte, pero no debemos asumirlo. Pero ¿quiénes son los facilitadores de esto? ¿Quiénes son los individuos o instituciones que hacen viable estas estrategias y estas conductas de Trump? Moisés, hay un principal facilitador, el Partido Republicano. Es lógico que el partido se alinea con un presidente republicano. Eso lo hemos visto antes. Pero la gran sorpresa ha sido cómo todo el partido ha estado dispuesto a apoyar a este hombre, incluso en sus peores momentos. Me sorprende, por ejemplo, que Trump haya podido convencer a todo el partido republicano a apoyar una ley de impuestos que fue hecha de forma imprudente e irresponsable, sin mayores revisiones o análisis de expertos. Hay que reconocer que tú lo detectaste antes que otros. Tú muy temprano durante su campaña empezaste a decir que había que tomarlo en serio, cuando todos los demás lo desdeñaban y no pensaban que podía llegar a ser candidato y mucho menos presidente. ¿Qué viste tú que no vieron los demás? Pues durante los dos años previos a la presidencia de Trump, yo estuve recorriendo el país mientras trabajaba en mi libro «Gracias por llegar tarde». Y vi a muchas personas que se sentían desencajadas. Vi a muchos estadounidenses ir al mercado y toparse con una cajera que tenía algo que le cubría la cabeza, que no era un gorro de béisbol, sino un velo, o que hablaba un idioma que no les era conocido. Vi a estadounidenses desconcertados con las nuevas relaciones entre géneros, o con el flujo de inmigrantes y de rápidos cambios tecnológicos que estaban moldeando las dinámicas de su trabajo. Más estadounidenses que nunca antes sienten que aquello que los ancla al mundo, el sentido de comunidad, de identidad, sus empleos, se ha desestabilizado rápidamente. Por eso no me sorprendió que apareciera un hombre diciendo «construiré un muro». El muro era una metáfora, no era solo sobre inmigrantes, era un muro para detener los vientos de cambio. Eso fue lo que mucha gente entendió. Entonces, desde el inicio, me preocupó que fuera un mensaje atractivo en esta época de rápidos cambios. Al regresar de la pausa, seguimos viendo el mundo a través de los ojos del provocador-pensador, Thomas Friedman. Continuamos con esta edición especial de Efecto Naim, con el periodista y autor estadounidense Thomas Friedman. ¿Tú has estado preocupado por la declinación de Estados Unidos desde hace un tiempo? Estuviste en este programa en el año 2011 y esto fue lo que dijiste. Si nos preguntamos cuáles son los pilares de nuestro éxito y cómo se encuentran hoy en día, las flechas apuntan hacia abajo en demasiados lugares. Moisés, el inversionista Ray Dalio, presidente de Bridgewater, una importante empresa de inversiones, dijo recientemente algo que me llamó mucho la atención. Él dijo que la verdadera división en Estados Unidos no es entre el 1% más rico y el resto de la población. La división es entre el 40% del país que recibe educación de calidad, que tiene familias estables, que tiene ahorros y que va encaminado hacia un retiro decente, y el otro 60% que no tiene ni 400 dólares ahorrados en caso de una emergencia, que no se está educando y que no está construyendo familias estables. Esa es la verdadera división del país y ese 60% marginado ha venido creciendo poco a poco. Ese no fue el Estados Unidos en el que crecí. En ese entonces, 80% estaba en buen camino. La reducción de la clase media y que haya tantas personas al borde de la pobreza realmente me preocupa. Tú has hablado que hay tres tipos de climas que están cambiando. ¿Cuáles son esos tres climas? El primer cambio de clima es el cambio climático. Ya no hay más tiempo. Debemos preservar especies y cuidar del ambiente hoy, porque muy pronto será demasiado tarde. El segundo cambio de clima tiene que ver con la globalización. Estamos pasando de un mundo que estaba hiperconectado a un mundo que es interdependiente. Y cuando el mundo se hace interdependiente, se da una inversión en geopolítica. Por un lado, tus amigos te matan más rápido que tus enemigos. Si los bancos italianos o griegos quiebran mañana, por ejemplo, empresas en Estados Unidos y América Latina podrían verse muy afectadas. Por otra parte, tus enemigos se hacen más peligrosos cuando fracasan que cuando tienen éxito. Es decir, si China pierde 6% de su crecimiento económico, empresas en todo el mundo podrían sentir el impacto e incluso quebrar. Y finalmente, estamos en un cambio de clima de los negocios. Toda compañía puede analizar datos masivos que les permiten optimizar, pronosticar y hasta encontrar una aguja en un pajar. Estos son los tres cambios de climas y están ocurriendo todos a la vez. Eso es un cambio climático. Vamos a través de tres cambios climáticos en una vez. Y en medio de esta turbulencia que tú describes tan elocuentemente, está el presidente Trump, que además ha acuñado la frase de noticias falsas, fake news, que es un ataque directo contra nosotros los periodistas. ¿Qué piensas tú de todo esto? Yo ni siquiera sé qué es esto. Es algo que Trump inventó. Cuando tienes un presidente que cataloga de noticia falsa a cualquier cosa con la que él no está de acuerdo, el término pierde valor. Y eso permite que cualquier persona llame fake news a todo lo que no le gusta. Esto es muy peligroso porque penetra en nuestra cultura. Y nuevamente tiene que ver con atacar la verdad y la confianza. Tú has argumentado que los medios de comunicación le están prestando demasiada atención a Trump. ¿Por qué? Moisés, Donald Trump es una enfermedad que carcome el cerebro. Trump dice muchísimas locuras, casi a diario, y eso es un gran problema para los columnistas. Si no escribo sobre las locuras de Trump, la gente pensará que no me importa, que lo estoy normalizando. Pero en cambio, si sí lo hago, no aprendo sobre lo que pasa en Medio Oriente o en Europa o en Latinoamérica. Y entonces, un día, mis lectores se sorprenderán cuando les diga, por ejemplo, que hay un país llamado Venezuela, que está colapsando, que podría generar una crisis de refugiados y desestabilizar al continente. El otro problema es que los periodistas sabemos que Trump genera atención y genera clics. Es muy probable que si escribo sobre Trump, mi artículo sea el más leído. Pero si escribo sobre Venezuela, no estaré ni entre los más populares. Pero un día Venezuela, o el país que sea, nos puede sorprender. Por eso creo que Trump es un gran reto para el periodismo. ¿Hay algo que Trump haya hecho bien en tu opinión? ¿Algo que tú aplaudes, que reconoces, que crees que es digno de encomio? Pues hay cosas que son verdad, incluso si Donald Trump las dice. Y sus opositores tienen que aceptarlo. Es cierto, por ejemplo, que tenemos un déficit en nuestra relación comercial con China. También vivimos en un mundo en el que simplemente no podemos aceptar a todos los inmigrantes. Y yo soy radicalmente pro-inmigración, pero tenemos que encontrar una manera de normalizar este proceso para que los estadounidenses acepten lo que yo creo que es el motor de este país, la inmigración constante. Los instintos de Trump no son todos equivocados, pero el problema es que, en lugar de construir soluciones en torno a estas ideas, suele optar por caminos destructivos. Hoy la bolsa de valores está a su nivel más alto en la historia, y el desempleo está más bajo que nunca antes. Y sin embargo, el presidente no llega ni al 40% de respaldo. ¿Qué nos dice eso? Que los estadounidenses valoran algo más que el dinero. Quieren a un presidente que los inspire, que los represente con dignidad en el mundo, que los una, que no mienta constantemente. No se trata solo de empleos, empleos, empleos. Ya regresamos con esta edición especial de Efecto Naim, con el reconocido periodista Thomas Friedman. Seguimos analizando los más importantes eventos globales con el reconocido autor y periodista Thomas Friedman. Y quiero cambiar de tema para hablar de otro país grande, importante, donde están ocurriendo grandes cambios, Arabia Saudita. Tú fuiste invitado por el príncipe heredero a ir allá y pasaste mucho tiempo conversando con ellos. ¿Cómo fue esa conversación? ¿Qué está pasando en Arabia Saudita? El punto fundamental que me interesa de Arabia Saudita se remonta a 1979. En ese año se instaló un gobierno islámico en Irán, y en Arabia Saudita la familia real se radicalizó, y apoyados de su riqueza petrolera, comenzaron a exportar las ideas más puritanas del Islam. La combinación de un régimen islámico en Irán y un régimen fundamentalista en Arabia Saudita cambió profundamente al mundo, y llevó al Islam por un camino peligroso, que ha traído eventos como el 11 de septiembre y la formación de grupos como Al-Qaeda e ISIS. Aunque el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, tiene muchos fallos, como lo son sus instintos autoritarios, también ha empezado a dar pasos para moderar al Islam y devolverlo a donde estaba antes de 1979. Esto es sumamente importante, sobre todo cuando consideramos los trillones de dólares que el mundo ha tenido que gastar por la radicalización del Islam. Así que cuando la gente me dice, bueno, pero él hizo esto o hizo aquello, yo les digo, ¿saben qué? La opción perfecta no existe. Esta visita al Palacio del Príncipe Heredero, las conversaciones que tuviste con él, ¿hubo algo que te sorprendió? Me sorprendió que a pesar de ser un tipo atrevido, necesita un consejero. Incluso le pregunté quién era su consejero y me dijo que su padre. También mencionó mucho a su madre y en especial a su esposa. Pero en este mundo le serviría un consejero estadounidense, un secretario de Estado como James Baker, quien solía decirle al Príncipe Bandar, en aquel entonces embajador de Arabia Saudita en Washington, sienta tu trasero real, vamos a tener una conversación. El Príncipe Heredero, Bin Salman, necesita que alguien lo ayude a contener sus peores impulsos y a implementar sus mejores. Desafortunadamente, no solo no lo tiene Moisés, Estados Unidos ni siquiera tiene un embajador en Arabia Saudita. Siguiendo con el Medio Oriente, que es un área que tú conoces bien, que has cubierto por mucho tiempo, ¿qué está pasando con el proceso de paz, las conversaciones entre palestinos e israelíes? Se acabaron, se acabaron por completo. Nos adentramos en una era en la que la única solución es la de un solo Estado. Nosotros, los que queríamos una solución de dos Estados, tenemos que admitir que perdimos. Netanyahu ganó, y ahora creo que deberíamos referirnos a él como el primer ministro de Israel-Palestina, porque eso es lo que es. Y ganó por muchas razones. Una de ellas es que los palestinos están totalmente divididos y perdieron muchas oportunidades, en particular cuando Israel cedió Gaza en 2005. Gaza es un territorio pequeño. densamente poblado, pero con una hermosa zona costera. No es perfecto, pero los palestinos tuvieron una oportunidad de convertirlo en su Singapur. Y si lo hubiesen hecho, hoy estaríamos hablando de una solución de dos Estados porque Israel hubiese dicho, bueno, si lograron eso en Gaza, podemos confiar en ustedes. Pero no, en lugar de construir un Singapur, cavaron túneles para infiltrarse en Israel. Ahora Israel ha entrado en una fase de binacionalismo y la idea de un Estado judío va a ser cada vez más retada, sobre todo cuando la población sea 55% judía y 45% palestina, pero unos tengan más derechos que los otros. Eso lo que quiere decir es que va a ser una situación inestable por mucho tiempo. Sí, constantemente. Por ahora, los israelíes han podido controlar la situación, en parte porque los palestinos ven las crisis a su alrededor y no quieren parecerse a Irak o a Siria. y muchos consideran que vivir bajo la autoridad israelí no es lo peor del mundo. Nunca lo admitirán públicamente, pero se han dado cuenta que las cosas podrían ir mucho peor. Vuelvo a cambiar de tema para hablar de democracia. Hay una desilusión con la democracia en todas partes. ¿Tú temes que podamos estar viendo un movimiento hacia las dictaduras donde cada vez más países regímenes dictatoriales reemplacen a regímenes democráticos? Realmente no. Puede que sea el último creyente de la teoría de Frank Fukuyama de que la democracia y el libre mercado son los sistemas ideales. Luego del Brexit o tras la popularidad de Marie Le Pen en Francia, mucha gente me dijo que mis ideas sobre el mundo eran equivocadas, pero ahora la economía de Europa crece más rápido que la de Estados Unidos y la Unión Europea tiene más respaldo que lo que ha tenido en una década. Eso nos quiere decir que la gente sí quiere vivir libre, quiere que su voz cuente en su futuro, quiere alcanzar su potencial y eso solo puede pasar en un contexto democrático y de libre mercado. A pesar de los recientes auges del populismo y el nacionalismo, sigo pensando que líderes como Erdogan en Turquía o Putin en Rusia serán los grandes perdedores. Tom Friedman es uno de los columnistas más influyentes del mundo. Sus libros y sus columnas son traducidas y leídas alrededor del mundo y habla con mucha frecuencia con los líderes tratando de entender dónde estamos y dónde vamos. Ha sido un placer tenerlo con nosotros. Gracias, Maisés. Gracias. Muchos caros. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya interesado. Como siempre, pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales y si quieres recibir todos los lunes en su correo electrónico lo mejor y lo más reciente de Efecto Naim, por favor, suscríbase a nuestro boletín a través de nuestra página web efectonain.com. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la semana entrando. ¡Suscríbete al canal!